La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro rindió su cuarto informe de actividades. Se alista la Secretaría de Seguridad Ciudadana para Semana Santa. La diócesis de Querétaro solicita permisos para realizar celebraciones de Semana Santa. Desplegarán personal de la Defensoría de Derechos Humanos durante manifestaciones de mujeres. ESFE avanza en revisión de observaciones hechas a la UAC.